Es otro, el osado cambio de look del hijo de Pampita y Benjamín Vicuña. Pampita es una de las celebridades con más popularidad tanto dentro como fuera del mundo virtual. Pero es allí donde muchas veces sus posteos y apariciones causan más revuelo. Al igual que millones de argentinos y de personas en el mundo entero, la modelo celebró el pasado fin de semana la llegada de la Navidad. Pampita utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejarles una sentida reflexión a sus seguidores. Pampita compartió en su perfil dos imágenes de toda la familia junto al mensaje. Y llamó particularmente la atención lo distinto que se ve el mayor de sus hijos junto a Benjamín Vicuña. Bautista, que es ya todo un adolescente, apareció en las postales con nuevo look. Se recortó el cabello casi por completo y se lo tiñó de un tono rubio intenso que, indudablemente, no pasa desapercibido. Recordemos que, hasta hace tan solo algunas semanas, el heredero de la esposa de Roberto García Moritán aún llevaba un clásico corte, muy similar al de sus hermanos menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!